DaVinci Resolve para principiantes, parte 18. Existe una función algo oculta en DaVinci Resolve donde puedes hacer render de tu línea de tiempo automáticamente sin detener tu trabajo. Simplemente ve a tu menú en Reproducir, Renderizar en caché, haz clic en Automático. Ahora, cada vez que te detengas un momento, DaVinci Resolve renderizará tu timeline y ahora verás esta línea azul. Quiere decir que ese segmento está renderizado. Sí, para aprender más, DaVinci Resolve.